sin embargo hoy estoy reflexivo porque analizando y analizando el tema de venezuela uno puede llegar a varias conclusiones no se crea que uno no se fastidia de hablar a veces de lo mismo es decir pareciera que el tema de venezuela es un reciclaje permanente no es un no es un reciclaje permanente o sea no hay cambio es como entrar en una rueda y vuelve a dar vueltas en círculos ese es el término más exacto y uno da vueltas en círculos en círculos y vuelve a caer donde mí hoy estaba viendo yo o estaba leyendo mejor dicho no el editorial de el new york times un editorial en español que ellos envían y ellos hablan en que está en caiga quien caiga punto en el también ellos hablan de que hay un retroceso democrático y yo me puse a reflexionar eso mis queridos amigos amigos y yo digo que esa es la clave en venezuela para encontrar la explicación para encontrar las primeras soluciones a la crisis venezolana y es que realmente estamos en un proceso de retroceso democrático es decir antes de esta de esta destrucción revolucionaria a hace más de 23 años ya y ya veníamos en retroceso democrático el juicio a carlos andrés pérez tenía algunos elementos que lo justificaba pero todos sabíamos que detrás había una vendetta política había una venganza política del lucinchismo representado por x personaje a lo que se prestó ramón escobar salón no es que carlos andrés no cometió fechorías o no debía ser juzgado pero evidentemente que dentro de las fallas que tenía carlos andrés los errores los delitos que cometió como dirían algunos también venezuela había avanzado en un aspecto económico y hasta en un aspecto político porque recuérdese que se empezaron a elegir en 1988 gobernadores y alcaldes y eso fue importantísimo en venezuela y quizás nosotros no le hemos dado la importancia que tiene porque porque en la reforma que hicieron los chavistas le dieron mucho poder al presidente y fíjense a los municipios y le dejaron menos a los gobernadores dejaron algunos elefantes blancos de instituciones democráticas que no funcionan y además no impidieron que quien ejerce el poder ejecutivo se apodere de los demás órganos que es el drama que tiene venezuela para tú ser juez o ser parte del poder judicial en venezuela tienes que ser chavista tienes que ser en este caso madurista si no no tienes vida uno en un millón pero no tienes vida para ser juez para ser fiscal algo así lo que tú quieras para ser contralor en este país tienes que ser chavista elvis amoroso eso es una eso es una vergüenza que elvis amoroso sea contralor eso es una falta de respeto que algún día tendrá que haber justicia tared williams ha nunca debido ser fiscal como luisa ortega tampoco nunca debido ser fiscal eso es una falta de respeto y allí o sea más allá de los escándalos de todo lo que ha pasado allí comienza ayer la génesis de la destrucción que tiene 23 años instalada en venezuela hay un retroceso pero a millón de la democracia ahora eso no es un problema exclusivo de venezuela y por eso me gustó mucho esta editorial de del new york times fíjense hay elecciones en brasil se están enfrentando bolsonaro que es de la derecha pero tampoco es un dechado de virtudes y el otro es el delincuentoso de lula da silva que tiene seguidores incluso en la oposición venezolana entonces estamos o sea entre dos malos pasó algo similar a lo que ocurrió en perú hace poco en colombia o sea los demócratas están olvidados entonces podemos llegar a la conclusión de que la democracia va en retroceso en muchos rincones del mundo es una tendencia grave que se ha registrado en cualquier otro momento del siglo así lo dice el señor en el editorial del new york times está el señor max fischer que tiene incluso datos del instituto sueco sueco de la democracia ellos monitorean la salud democrática en venezuela no hay salud democrática está en cuidados intensivos está grave venía mal y desde hace 23 años está peor ha colapsado el modelo democrático en venezuela no no hay modelo democrático en venezuela en venezuela no es que la democracia tiene problemas no existe democracia ese es el resultado de los liderazgos populistas de la polarización electoral y del extremismo político estos factores aunados al deterioro económico que ha llevado a miles de personas a la pobreza a la abundancia de desinformación crea un escenario evidentemente muy volátil yo estaba revisando el editorial por ejemplo habla de que en kenia el temor de que los comicios presidenciales más recientes sean impugnados por el candidato perdedor en india también lo señalaba el editorial el presidente víctor orban ha reestructurado las cortes la constitución la legislación electoral para fortalecer su régimen en turquía el famoso erdogan ha limitado las libertades políticas no existen ha centralizado el poder y todo el mundo turquía un desarrollo una cosa porque es que una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra bueno y el ejemplo de américa latina en salvador un presidente también autócrata ah bueno es mejor que lo que había pero es autócrata se apoderó del estado de todas las instituciones del estado y entonces no porque que él es bueno es que ese no usted puede ser el san agustín pero el estado no puede ser monopolizado no puede ser monopolizado por muy bueno que usted sea ese poder no lo puede tener nadie ni hablar de lo que ocurre en nicaragua en méxico el periodismo perseguido asesinado en venezuela ni decir un nicolás maduro un dios dado con ellos que amenazan que hacen deshacen y un boborote como guaidó que dice que es presidente pero ni de su casa ni del condominio y entonces la oposición empeñada en seguir en un modelo que no funciona o sea lo primero que tenemos que hacer para que venezuela recupere la salud democrática es aceptar que no la tenemos o sea nos ha hecho daño tener un gobierno interino que no existe que es de papel que ha cometido delitos graves pero entonces como los otros han robado más no 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 ahorita el problema es el chavis no 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 y tenemos personajes como leopoldo lópez como otros que han utilizado el poder para enriquecerse para influenciar a su beneficio entonces ayer decía por cierto la gente de voluntad popular que su candidato es guaidó y que quieren que las elecciones primarias sean el año que viene porque es una cosa increíble a mente que yo no comparto los números de muchas encuestas a guaidó no lo quiere ya nadie en venezuela yo no entiendo por qué los estados unidos no abre los ojos ah bueno porque eso es lo que hay pero a guaidó no lo quiere nadie en venezuela está en el subsótano es increíble y muchos que caminamos que tragamos gas el bueno por él hoy estamos arrepentidos bueno y el escenario más pronto que tenemos es el de bolsonaro lula a seis semanas de las votaciones de primera vuelta la pregunta sigue siendo busca reelegirse bolsonaro acatará los resultados si no le favorecen porque hay un sector militar que él domina pudiera haber un golpe de estado en brasil incluso bolsonaro ha acusado a los funcionarios electorales de estar alineados en contra suya pero es un fenómeno interesante porque fíjese en el caso de brasil como también ocurre en argentina y en colombia todavía hay algo de institucionalidad autónoma que no domina y en este caso bolsonaro a pesar de él ser presidente si ha sembrado dudas del sistema electoral algo similar a lo que hizo donald trump las encuestas en brasil muestran que el 20% del país ha perdido la confianza en el sistema electoral no sabemos si va a haber o no un golpe de estado hay un reportaje reciente de jack nickas el jefe del times en brasil y del reportero andrew spigarol creo que se llama o spigariol ellos entrevistaron a más de 35 funcionarios generales jueces congresistas y ellos dicen que los partidarios o los bolsonaristas creen en las afirmaciones de su líder ahora no hay suficiente información o evidencia de que el señor bolsonaro tenga algún respaldo para llevar a cabo su plan entonces como diría por cierto el principal funcionario electoral de brasil la democracia no es un camino fácil exacto ni predecible pero es el único camino yo creo que en venezuela lo estamos viendo unas primarias que no no me huelen a un proceso democrático hay dudas dudas razonables sobre quien los va a dirigir sobre quien va a influenciar fíjense lo que está pasando con algunos mandatarios regionales locales si dicen algo contra el régimen les quitan recursos entonces están como amarrados y tenemos además un periodismo que no cumple con su deber en venezuela porque si no te lo domina la gente de Guaidó te lo domina la gente de Maduro entonces tú estás por un lado te vete a uno y por el lado te vete al otro programas como este son vetados en ambos sectores porque nosotros somos caiga quien caiga y le decimos las cosas tanto a un sector como al otro y vemos a veces periodistas columnistas que se la dedican solamente a una figura y odian a otras que incluso son peores los vemos en las grandes ciudades a mí me hablan de que Venezuela es otra cosa pero no hay justicia en Venezuela existe democracia en Venezuela porque como es esto de que hay justicia de que Venezuela ha mejorado pero no hay justicia no hay respeto a los derechos humanos como es eso ahí está el problema eléctrico azotando a mucha gente y poco se dice ahí están los detenidos presos políticos y nada se dice ningún líder ha salido a respaldar la petición de Estados Unidos acerca de los marines presos injustamente si lo hacen están muertos están fritos y todos están cayendo tenemos otros payasos que en el pasado yo no me juramenté por respeto porque tal porque la institución pero ahora si quieren participar con un CNE también electo de manera fraudulenta o una asamblea nacional fraudulenta entonces para que Venezuela mejore más allá del tema económico que tampoco existe porque las mafias chavistas son igualitos que lo que pasa en Cuba tiene que haber democracia y para que haya democracia tiene que haber institucionalidad respeto a los derechos no hay forma en Venezuela y todo esto es responsabilidad de las fuerzas armadas que desaparecieron en Venezuela no existen en Venezuela